Hola amigas, ¿qué tal? En esta ocasión, el día de hoy, les traigo las tendencias otoño-invierno 2021-2022. Les traje hermosos outfits combinados con diferente ropa que se viene muy en moda para esta hermosa temporada. Les mostraré muchas combinaciones modernas con distintos estilos de prenda, por ejemplo, con pantalones y con faldas. Pueden lucir estos outfits en todo tipo de ocasión en otoño-invierno. Espero y estas ideas les puedan gustar, regálame un like si lo fue. Los outfits que elegí para el día de hoy son ideales para lucirlos en los días fríos de otoño-invierno, ya que están combinados con varios estilos de abrigos que están muy en tendencia. Pueden llevar estos outfits con diferentes zapatos, por ejemplo, con botines, tacones o botas, ya que es el calzado más ideal para lucirlos en otoño-invierno. Amigas guapas, espero y les haya gustado mucho estas tendencias de otoño-invierno, regálame un like si lo fue y me encantaría que se suscribieran y que activen la campanita de notificaciones para que sean parte de esta familia. Las veo en un próximo video. Bye.